¡Suscríbete! El Bola que ya tiene la copa en la mano y abrió la primera cerveza. ¿Cómo andás Bola? ¿Todo bien? Buen día. Excelente. Hermosa mañana, ¿verdad? Buenísimo. La verdad, felicitaciones a todos los pibes. Como dije en la nota en el partido anterior, es bravo jugar con un pibes de 20 años. Pero la verdad, son todos responsables y salimos campeones víctimas, que es lo importante. Eso te iba a decir. Siete partidos jugados, cinco ganados y dos empatados. Habla de la regularidad del equipo. Sí, parecía que nos caíamos al final. Esos dos partidos empatamos. Pero este grupo está fuerte. Tiene una voz bárbaro. Y cuando tenemos que jugar, jugamos y ganamos como hoy. Hoy también estaban estrellando camisetas. ¿Cómo se dio esto en la nueva remera? Conseguimos unos sponsors ahí en el barrio y de abajo, como siempre, a conseguir y para adelante. Hay que agradecerle a todos, ¿no? Hola, ¿hay tercer tiempo hoy? Fuerte. Ya arranca ahora. Hay que ponerse un bañito, pincharse y arranca. Yo me pedí el día libre mañana, así que hay que darle. Perfecto. Bueno, y van a jugar el campeonato clausura en la Divisional B. Me imagino que también la idea va a ser terminar el año ya en la Divisional A, que lo pueden conseguir si salen campeones o logran el ascenso en la B. Sí, si se nos da. Es difícil, ¿no? Siempre abajo, ¿no? Pero de a poco, pensando en objetivos cortos. Hola, ¿cómo ves al equipo para la B? Si estamos metidos como este año, podemos pelearlo. No sé bien cómo está el nivel, pero si estamos metidos y jugamos como siempre, vamos a estar fuertes. Gracias y a disfrutar de los premios el tercer año. Muchas gracias. Vamos arriba. Gracias, Franco. Disfrutad.